Hoy vamos a hacer ¿Quién aguanta más en... ¿Cómo era? Flexiones y todos esos trucos Eso Y ahí vamos ¡Chao! Bueno, ahora vamos a hacer un truco que me enteré yo Que es fácil Que puede hacer la partura Que hace Puede hacerla así Y tienen que aguantar lo más posible El que caiga primero o no aguante más Le da un punto al otro Bueno, dale En 3, 2, 1 ¡Ahora! Esto es una plomada No parece que no me está volviendo Esto duele Bueno Y ya Entonces va un punto Se despeinaron todo Ahí está Y bueno He llamado un punto Yo voy cero Bueno, ya venimos Bueno Ahora lo que vamos a hacer Es flexiones ¿Qué es esto? ¡Aaah! ¡Aquí de allá! A ver Que no aguanta más Vale Ahí vamos En 3 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 5 2 2 2 2 4 4 5 6 5 6 7 7 7 7 7 8 8 9 9 9 9 10 11 11 11 12 10